A mí todo lo que me representa un reto me genera motivación. ¿Por qué no reté a Canelo y a Magrégor si? Canelo, te reto en 175 libras el día que tú quieras. Así, sin pelear en muchos años, como quieras, el 175, el reto el día que tú quieras, con ese peso. Hacemos los antidotes y todo bien clarito, todo para la gente, nada paralelo de ninguna persona. Estás retando, tú quieres. Ya me ganaste, no tienes por qué aceptar. Pues ya es otra cosa, entonces por eso es que buscamos este reto que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!